Los memes del diablo. Imagínese usted, un meme es hoy en día muy, muy típico, común, porque es una imagen o puede ser incluso una expresión burlesca de alguien que cometió un error, una falta, se equivocó y pues se toma ese pedacito de su error, de su falla y se repite en las redes sociales, se hace viral. Es una burla, en otras palabras, sobre los errores de alguien que cometió una falta. Pues en la Biblia, en el libro de Eclesiastes 7, verso 5, dice mejor es oír la reprensión del sabio que la canción del necio.